Sigue complicándose hasta el punto de que hoy el presidente electo Joe Biden dijo que es una vergüenza que el presidente Trump todavía no reconozca su triunfo. Rogelio Monataglia está en Wilmington, Delaware. Rogelio, fue su primera rueda de prensa tras ser elegido. Casi todas las preguntas fueron sobre esa accidentada transición. Sí, José, más que accidentada, es una transición inexistente porque generalmente la transición, la cooperación, comienza cuando el presidente en el poder reconoce que se tendrá que ir de la Casa Blanca el 20 de enero y Donald Trump no ha concedido. Se niega a reconocer la victoria de Joe Biden y es por eso que el presidente electo tuvo que hablar de este tema que hasta ahora había evitado. El segundo reporte del equipo Biden-Harris se transformó en la primera conferencia de prensa del presidente electo, quien aún no ha sido reconocido por el presidente Donald Trump como el ganador de la elección. Como Trump no acepta su derrota, Biden no ha recibido dinero del gobierno para los gastos de la transición. Salvo algunas excepciones, las tropas republicanas cierran filas en torno al mandatario. El presidente electo advierte que nada le impedirá seguir adelante, conformando su gobierno, el presidente electo y el presidente electo, el presidente electo, el presidente electo y el presidente electo. Biden piensa que casi todo el partido republicano se siente intimidado por Donald Trump. Entre ellos, su amigo Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, quien hoy dijo que no reconocerá el resultado de la elección hasta que el colegio electoral la confirme en diciembre. Biden también espera hablar con el principal responsable de que la transición solo avance por una vía. En Wilmington, Delaware, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Gracias. Gracias. Gracias.